Con una corta sesión de entrenamiento la mañana de este martes, Club Deportivo Águila quedó listo para enfrentar mañana en el Estadio Cuscatlán a los blancos de la alianza en partido reprogramado por la octava fecha del torneo. Tras cuatro victorias de forma consecutiva, los emplumados dieron un salto de calidad y se ubican líderes del certamen liguero con 19 puntos. El partido ante los paquidermos significa consolidarse en el primer lugar de la tabla, por lo tanto buscarán la victoria. Creo que estamos conscientes de ello, y como te digo, nosotros hemos venido haciendo bien las cosas y primeramente digo que vamos a seguir por esa senda del triunfo. Creo que no es nada fácil, pero de igual manera estamos trabajando para ello, sabemos que el partido contra la alianza no va a ser nada fácil. Muy bien, gracias a Dios, no están saliendo muy bien las cosas, pero gracias al trabajo que estamos haciendo como equipo, el profe lo está haciendo muy bien y hemos agarrado la idea de él, entonces esperemos seguir así, se viene un partido muy difícil con alianza, que ese nos va al parámetro para ver cómo estamos. Con cinco goles en su cuenta personal, el uruguayo Gualdemar Acosta se ha convertido en el referente en ataque de los Negros Naranjas. El nueve emplumado habla de cómo encarar este partido. Es complicado como lo han sido todos, como lo van a hacer los demás equipos del resto del torneo, la verdad que todos los partidos son difíciles y bueno, nosotros trataremos de hacer nuestro trabajo como lo venimos haciendo para tratar de lograr los tres puntos que es lo que vamos a ir a buscar. El profesor Carlos Romero, técnico principal del equipo, toma con mucha mesura el buen momento que vive el equipo, destacando el trabajo colectivo del plantel, sin embargo, considera que hay aspectos en los que se debe mejorar para seguir por la ruta de la victoria. Esto es parte del trabajo mismo de cada uno de nosotros, cuerpo técnico y jugadores, y realmente aquí la responsabilidad siempre está de querer ganar, y eso es lo que el aficionado siempre quiere ver, ganar a la Aila, así que en ese sentido, pues yo creo que el grupo está cumpliendo. De esta forma, los emplumados del Club Deportivo Aila se reportan listos para enfrentar mañana el partido reprogramado por la octava fecha ante los blancos de la Alianza en el Estadio Monumental Cuscatlán. Desde la ciudad de San Miguel, en el oriente del país, para marcador final, informó Isaac Mejía. ¡Gracias! ¡Gracias!